¡Cariño! ¡Dime! ¡Haz el favor de remover las lentejas cada media hora que voy un minuto a casa de la vecina! ¡Vale! ¡Si quieres te las remuevo yo! ¡Tú mejor busca trabajo! ¡Buah! ¡Ya a la hora que es! ¡Mejor para después del verano! ¡¿Eh? ¿Qué? ¡Te las remuevo, te las remuevo! ¡Jorge! ¡Abre la puerta que estoy en el baño! ¡Es que estoy ocupado! ¿Qué estás haciendo? ¡Yo! ¡Nada! ¡Abre la puerta, coño! ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡El yo de pechi este! ¡A ver! ¡Que ya va, hombre! ¡Coño! ¡El capitán Pejanova! ¡A sus órdenes! ¡Hola! ¿Qué hay, tío? ¿Está Rubén? ¡Sí! ¡Es que es su casa! ¡Ya, ya! ¡Claro! ¿Está ocupado? ¡No! ¡Está cagando! ¡Eh! ¡Que! Pues si huele en toda la caña, ¿no? ¿Podrías avisarle? ¡Es que no sé si ha terminado! Voy a mirar. Espera un momentito, guapo. ¡Rubén Saja, ambientador, que tiene visita! ¿Quién es? ¡Yo, Jorge, tu hermano! ¡Ay, va, tío! ¿Quién pregunta por mí? ¡El capitán Pejanova! ¿Qué? ¡Un señor con barba de gafas muy raro, muy raro! ¡Un señor con gafas muy raro! ¡Este! ¡Don Florentino! ¡Cuánto bueno por aquí! ¿Qué haces, tío? ¡Que es mi jefe! ¡Ah, pero tú trabajas! ¡Fuera! ¿Eh? ¿Qué? Que te la quedas toda, campeón. Toma ese cachufrillo que tengo. ¡Este ya! Pejanova, lo bueno, está bien bien. ¡Me has pegado con la puerta en las narices! ¿Pero quién es ese? Una alergia que tuvo mi madre. ¡Ah! Rubén, necesito tu apartamento esta noche. He quedado con Pili. ¿La secretaria? ¿Para acostarse con ella? No, para depilarle las cejas. ¿A ti qué te parece? A mí me parece muy bien, Florentino. ¡Condón! ¡Condón! Sí, 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 sí. Tome. ¡El tratamiento, coño! ¡Que me pongas el don, don! ¡Don Florentino! ¡Hombre! ¡Guarda eso, coño! Sí, sí, sí. Yo lo guardo. Oiga, ¿y no podría venir otra noche? Es que a ver cómo se lo explico yo a mi mujer. Despacito para que te entienda. Rubén, esto es una emergencia. ¿Quién es? Soy yo. Espera, espera, espera. ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? ¡Calla! ¡Pescuecicrespa la pava! Los pavitos, pescuecicrespitos. ¡Ay, ese, ella, ese! ¡Pasa, mi vida, pasa! ¡Pasa! Desde luego, hijo. Cada día me pones contraseñas más difíciles. ¡Claro! Para que te acuerdes de ellas, mi amor. ¿Qué, Pili? Haciendo horas extras. ¿Qué hace este imbécil aquí? ¿Que viene a sujetar la vela? No, es que esta es su casa, cariño. Y yo no necesito que nadie me sujete nada, ¿eh? ¡Hombre! ¿Pero qué hace aquí doña Rogelia? ¿Este otro? También es su casa. A mí no me toques el crisantismo, ¿eh? ¡Me cago en la leche! ¿Eh, qué? Lo he clavado, amigo. ¡Ay, qué buena vez! ¿Y por qué no me llevas a un hotel? Mi vida, porque esto es gratis. Del todo, no. Baja, que estás esperando el pasista que le pagues. Y tráeme algo de comer, que tengo mucha hambre. Sí, amor mío. ¿Quieres alguna cosa más? Sí. Lávate los dientes. ¡Ay! Me encanta, me encanta. Es tan romántica. ¿Vos no tenéis algo de comer en la nevera? Tenemos comida china del pato laqueado. Oye, pero ese restaurante no cerró hace tres años. A mí ante los rollitos me han hecho la ola. ¡Eh, qué! ¡Qué gachón no son! Mi mujer está haciendo lentejas. ¡Muy románticas las lentejas! ¡Ahora vuelvo! Oye... El tío este es un poco gorrón, ¿eh? Tú ya lo has oído. Nos vamos que mi jefe tiene tema. Y tú eres un trepa que te cagas. Sí. Lo que tú quieras. Ya verás cuando me haga subdelegado de sección. Y eso duele mucho, tío. Tú es que no entiendes. No, no entiendo. Esto es política. Claro, claro. ¡Todo política! Claro. Buenas tardes. ¿Qué era eso? La madre que me parió. ¿Mamá? Qué bajón ha pegado, claro, los porros. ¡Es la mujer de mi jefe! ¡Está aquí! ¡Ah! Que tú y la mujer de tu jefe, aguache, mini, guanyan, chine. ¡Qué, qué, qué! ¡Qué fiera! No haga ruido. A ver si se va. ¡Se ha equivocado! ¡González! ¡Ábreme la puerta! No se ha pillado. Es muy lista. ¡Yo te mato! Hombre, ya espérate un rato. Vas a hacer una peli. ¡Se largo de aquí! Hombre, tío. ¿Cómo te pones? Es verdad. Doña Eugenia, qué placer tan agradable. Mentira y podrida. ¿Estás solo? ¿Te pillo un buen momento? No. ¿Estás solo? Del todo. Tengo un problema espantoso. ¡Estoy que no vivo! Pues yo le veo muy buen color, doña Eugenia. No, qué va, qué va. Es el maquillaje. Florentino tiene una aventura. ¡No! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! Las braguitas que he encontrado en uno de sus cajones. Espera. ¿Braguitas? ¿No serán de usted? ¿A que te mete una hostia? ¡Cariño! ¿Por qué tardas tanto? ¡Ya! 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 ¡Ya voy! ¿Quién es esa? Bueno... No me has dicho que estaba solo. ¡Pero bueno! ¿Todavía estás aquí? ¡No! ¡Me cago que estoy aquí! ¿Pero quién es esta? Bueno, es... Si le he dicho que estaba solo, ¿por qué lo estoy? Porque esta es... Es... Es mi novia. ¿Pero cómo tu novia? ¡Si estás casado! ¡Bueno! ¡Pero mientras entre ellas se lleven bien! Me decí, cariño. ¿Estás tonto o qué? ¿Por qué le he dicho que estoy solo? Porque la noto como distante. ¡No sé qué decir! ¡Estoy consternada! ¡No me diga! ¿Quiere un frenador? ¡Esto es una vergüenza! ¡Eres un bígamo! ¡Sí! ¡Soy un pecador de la pradera! ¡Ay, no entiendo nada! ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¿Quién es esta señora? Eh... Cariño... Te presento a doña Eugenia, la mujer de mi jefe. ¡Ay, Dios mío! Encantada. Mucho susto. Pero bueno, vamos a ver. ¿A usted no le importa estar con un hombre casado? ¿Qué va? Si yo solo le utilizo para el sexo. ¡Ah! Cariño, sé que te encantaría quedarte a hablar con esta señora, pero recuerda que llegas tarde. ¡Ay, sí! Es verdad, es verdad. ¿A dónde? Tú sabrás. Aunque pensándolo bien, seguro que tienes tiempo para enseñarle la casa a doña Eugenia. No, no, no. Por mí no te preocupes. No quiero ser una molestia. ¡Por Dios! ¿Cómo se le ocurre? ¡Usted una molestia! ¡Ay! ¡Anda, mira! ¡Unas gafas como las de mi marido! ¡Son mías! ¿Qué pasa? ¡Que también tienes la vista cansada! ¡Echa una mierda! ¡Circulando, doña Eugenia! ¡No me empujes, González! ¡Vamos, cariño! ¡Preséntalele! ¡Ay! ¡No me empujes! ¿Qué haces? ¡Joder, macho! ¡La que tienes liada aquí! ¡Ya te digo! ¡Qué pipón! ¡Las gafas te quedan guay, tío! ¡No queremos nada! ¡Te quedan de puta madre, tío! ¡Esto! ¡Ese! ¡Ay! ¡Don Florentino! ¡Pero bueno! ¿Todavía estáis aquí? ¿Y tú qué coño haces con mis gafas puestas, hombre? ¡Aquí lo único que debería pirarse es usted, tú! ¡Ja, ja! ¿Pero qué coño dice este? ¡Que está aquí su mujer! ¡Ja, ja, ja! ¡Que está aquí mi mujer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, oye, hay que ver lo cachondo que es tu hermanillo! ¡Cachondo! ¡Ja, ja, ja! Es un cach... Es un cach... ¡Ja, ja, ja! ¡No me jodas que está aquí! ¡Pili le está enseñando la casa! ¡La madre que me parió! Bueno, encantada señora, otro día quedamos y nos tomamos un cafetito con más calma, ¿eh? ¡No quiero saber la vida que me está dando este hombre, Dios mío! ¡Pero cómo sufro! ¡Cómo sufro! ¡Señora! ¡Usted no me sufra que yo la quiero mucho! ¡Qué boda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué haces! ¡Oh! ¡Oh! Es que la he visto así de perfil y es usted clavadita junca al rivero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me la ha pegado un filete a mi churri! ¡Hombre! ¡Loren! ¡Sí! ¿Se puede saber qué haces aquí? Horas estas. Estaba o no estaba, ¿eh? Cariño, yo estoy en casa. Bueno, la que faltaba. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Nada. ¿Qué me he traído trabajo a casa? ¿Quién es toda esta gente? Eh... Esta es mi jefe, señora. Ah, hola. Esa es su mujer. Y esta es... ¡Tu amante! ¿Cómo? No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Rubel? Bueno, sí, 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 pero... ¿Cómo que sí? ¿Me la estás pegando con otra? Pero vamos a ver, porque yo creo que me estoy liando, macho. Vamos a ver. ¿Esta no era la que había venido para cepillarse a Floren? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Floren! Así que era verdad. ¡Ah! Rubén, eres un miserable. Un advenedizo de la peor calaña. Y encima amarreándote con mi mujer. ¿Qué? ¡Para eso te pago yo! Eso se lo he hecho gratis. No. Y le has... Y le has echado huevos, ¿eh? Porque vamos... ¿Qué dices? ¡Estar despedido! Pero si se ha chivado, ¿eh? ¡Ah! Yo tengo que despedir a alguien. Así que aquí te ha tocado. ¡Ah! No, 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 no. ¡Tú estás despedido! ¡Pero Eugenia, churri! ¿Cómo me vas a despedir a...? A la puñetera calle. A partir del lunes, este señor te va a sustituir. ¡Señora! ¡Sin tocar, hombre, que es mi marido! ¡Va a ganar dos millones al mes! ¡Estoque! ¡Estoque lo que quieras! Pero, 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 ¿cómo? ¡Que la empresa es suya! ¡Entera! ¡Si no, de qué iba a estar dirigiendo nada este imbécil! Serás mentiroso. Desgraciado. ¡Eres un desgraciado! ¡Y yo echando horas estas! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Y quiero el divorcio! ¡Ah! El lunes, a las diez, te incorporas a tu nuevo puesto de trabajo. ¿En el despacho? ¡No! ¡En mi casa! ¡No! 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 ¡No se preocupe, señora! ¡A las diez de los cinco lo tiene en la puerta! ¡He hecho un pincel! ¡Perfecto! ¡Adiós! 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 ¡Qué buen día! ¡¿Y tú de qué te ríes?! ¡No! ¡De que tú y la mujer del jefe al final! ¡Guay! ¡Sí! ¡Que se lo digo mamá! ¡Que se lo digo mamá! ¡Oye! ¿Dónde le dejó la bombona, señora? ¿No les ha quemado? ¡La lenteja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!